Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más al programa que de lunes a viernes les lleva el trabajo a casa. Y los martes, como bien saben lo que nos siguen, por cierto, muchas gracias por hacerlo, por eso estamos aquí, los martes dedicamos una especial atención a aquellos que buscan orientación laboral y académica para encontrar trabajo. También a los ciudadanos extranjeros que quieren resolver dudas sobre temas de inmigración. Y como estamos convencidos de que les van a interesar, también vamos a conocer los errores más comunes que pueden mandar al traste una entrevista de trabajo y, por tanto, la posibilidad de conseguir empleo. ¿Cuáles son los errores más comunes que, según los expertos, pueden mandar al traste nuestra candidatura? El primero, no darle importancia a la llamada previa a la entrevista. Por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestro horario? O preguntar a la primera de cambio cuánto vamos a cobrar. Eso toca más adelante. Y lo mismo si falseamos o ocultamos información, acudimos a la cita con algún amigo o familiar, preguntamos al final de la entrevista si lo hemos hecho bien. Por último, también queda vetado rogar para que nos den el puesto. ¿Mostrar el máximo interés? Sí. ¿Mendigar y contar nuestras penas? No, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son algunos de los errores que no tenemos que cometer jamás si queremos hacernos con empleos como estos. Muchísima suerte a todos. Bueno, es la hora, no hay 36 minutos, de recibir a los responsables de la comunidad laboral universiatrabajando.com y de resolver algunas de las dudas académicas y laborales que ustedes nos van mandando a través de nuestra página web. Hoy está con nosotros Paula Muñoz, coordinadora de proyectos de empleo de Universia. Paula. Tres consultas hoy esperándote. ¿Espezamos? Por supuesto. Bueno, pues como son un montón de preguntas, vamos a empezar por la formación necesaria. Sandra, en este caso, pues como dice, necesita formación. Esta formación deberá inscribirse y estar atenta a los plazos de actualización de la misma. Vale. Pues perfecto, porque con estas recomendaciones va directa a lo que está buscando. Pues siguiente consulta, Antolín. Bueno, hemos estado mirando y la asociación de encuentro de empleo para mayores de 50 años es una asociación muy activa que además busca ofertas específicas y las cuelga en su jefe de turno de producción y otra de dirección de marketing. Que bueno, a ver si... No te puedes quejar, ¿eh? Con dos ofertas y todo buscaditas. Pues vamos con la tercera consulta. Como en el Ministerio de Educación y nos comentan que todavía no tienen a ciencia cierta cuándo van a salir esas convocatorias. Sí que es cierto que para que se hemos encontrado un blog que queremos recomendarle que es tuformacionprofesional.com donde hemos visto que, bueno, la información está bastante actualizada y que suelen poner todas las convocatorias libres a las que pueda... ...operar sabores de siempre a través de ingredientes que se puedan encontrar en un radio pequeño. Una inversión en salud y también un incentivo importante para los pequeños productores de la zona. Hoy buscamos cocineros que se hayan sumado a esta corriente gastronómica. Que son necesarios también, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, bienvenidas. Ya sean todas las modas que sirvan para incentivar a los pequeños productores. ¿Qué falta les hace? Y ahora, a por más empleo. Si son ciudadanos extranjeros, seguro que ya saben que los martes nosotros tenemos un espacio pensado especialmente para ustedes. Un espacio que es posible gracias a la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a su asesor, a Joaquín Aguilar, que está todos los martes con nosotros y aquí está. Vamos a darle paso a Esther María, que está al teléfono y tiene una consulta que hacerte. Bueno, pues Esther María, toca buscar para tu hija, ¿de acuerdo? Vale, perdón, otra preguntita. Y si acaso... Ay, se me olvida la palabra. Bueno... Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, pues no se preocupe, que luego nos lo cuenta y le trasladamos ya fuera del programa la respuesta, ¿de acuerdo? Muy amable. Venga, hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Jessica, es una ciudadana peruana que vive trabajando y cómo se puede solucionar y si deberían recurrir. Bueno, las denegaciones que yo he visto siempre que se deba a esto de medios económicos. Entonces vamos a hablar de mínimo, si te parece. ¿Qué es lo que debería tener como mínimo? Bueno, es que no hay un mínimo, no se establece un mínimo. Yo diría que, por ejemplo, para una persona, pues el salario mínimo interprofesional. En el momento que ya no cumplimos esos requisitos, pero bueno, fíjate a su pareja, ¿vale? Porque todos cuentan, ¿de acuerdo? Vale. Si ha transcurrido más de un mes un contencioso administrativo, que lo puede interponer hasta dentro de... En el plazo de dos meses, por si acaso hemos tardado un poquito en responder, ¿vale? Pues a ver si hay suelta. Vamos con la consulta que nos hace Yalina, que es de Bielorrusia, vive en Madrid. ...voluntario y quiere saber en qué consiste y si ella podría acogerse. Bueno, Pepa, hay varios retornos voluntarios, como que yo sepa por lo menos los más importantes. Tres, uno que es este que es el más famoso, que es que acoges a creto abono anticipado de la prestación contributiva. Nos quedan 30 segundos. Vale. Luego está el... Que decir adiós hasta la semana que viene con más consultas. ¡Qué pelazo! Bueno, pues nos vamos ya, pero antes, muy rápidamente, les recordamos que en estos momentos hay, ojo, 326 oportunidades de empleo esperando candidatos. Que si las quieren consultar detenidamente lo pueden hacer ahora mismo ya y de forma muy facilita en www.rtv.es barra que hay trabajo o en el 900-400-700. Y ojo que hay otras muchas, ¿eh? Para trabajar, pues por ejemplo, de esquilador, de panadero, de masajista, de profesor de inglés y les prometemos que mañana habrá más. Sí, hombre, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo y en Facebook, en Twitter y en nuestra web todo el día. Les esperamos. Adiós. Hasta mañana.